Se me queda vago Cuando me clavas de frente a tu mirada Te bebo y me pregunto dónde estás Yo no te esperaba Pero ahora sé que muero por probar Que sé lo que va a pasar Quédate conmigo Otro ratito y llévame contigo ¿Qué? ¿Qué? para pagar para pagar ¿Esa camisita negra cuánto está, señorita? Bueno, chicas, vengan, dejo de grabar porque acá no les gusta que graben. ¿Ha llegado un nuevo modelo, no? Algunos, unidades, nada más. De repente lo que es follar con la retina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!